El equipo del centro ya listo Esperando los últimos detalles El arquero que va a ser Don Mateo Los Nike tiempo Trujillo, si vos te vas a dejar el epito Trujillo Para el viernes muy bajo Hoy en la tarde, mañana, confirmo Día 10, 10, 10 Mañana jueves, confirmado ¿Por qué? Como no te llegué aquel día a la hora Los chivos también, ya un poco al que me hablaste Yo ya explicándose Marco a Cholle Dando los últimos detalles Para empezar este bonito encuentro Si, ¿qué pasa? Si, yo que te voy a hacer Si, yo que te voy a hacer Cállese Que hoy cantonales ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los tienen que permitir mañana? El de tu ruine. Me quedé inquieto. Bueno, yo no, yo creo que no. Nosotros vamos a irme aquí. Sí, bueno, yo tal vez no voy a poder ir, pero voy a mandar a mi asistente ahí para ir. ¿Pero vas a estar comentando? Sí. Bueno, ellos ahí dicen que de la milpa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a buscar. Tener la soja y la llevas por su nombre que están. Tome. Jajaja. ¡Esto es bueno al otro! Me da información deportiva, ¿eh? Claro. No, 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 no. No lo hayé, hombre. Me dije que el de este le va a comprar unos tacos, pero hace otro año. Esta navidad a la otra. Ah, ya. Porque esta navidad, esta navidad, todas las mil va a comprar. ¡Chío, viejo! ¡Hue, puya! Vaya, basta, mi tipo. Dale mecha. ¿Cómo es que se sostiene? Ahí. No, con la mano vertical. Por eso ya sé. Ahí. Allá, allá arriba. No, hijo. No, pero primero vamos a escribirla. No, pero ahí es la cuenta, no es la página. No. Lo mismo te da. Esa es la cuenta, no es la página. No, no. Yo pensé que ya estabas metido ahí. No, no. No, no te estoy pegando ahí y cerrar ahí. Ahí está. Hop, hop, ahí. ¿Ya vieron cuántos seguidores conseguís? 72. Casi consigo los 100, ¿verdad? 72, 75, por ahí fueron. No. Estaba en 451 y está en 430. Yo vi de los que estaban, ¿cuántos? Ahí está lo mismo, va. Mentira, va. Ha ganado tanto. ¿Cuánto este, guacho? Te dice. Yo desactive ese porque no se me está bancada. Ah, no te gustan las notificaciones. Sí. No. Vean. ¿Pero la grabación es esa? Sí. Dime, ¿dónde es? Ah, ¿dónde es? Ah, ¿publicar? Ah, ¿publicar? Brasilio! ¿Cómo? ¡No! Para la entrevista, ahí lo tiene Marcos listo para cuando ya acercamos. ¿Ustedes de Bluetooth dicen? ¿Cómo se llama? ¿Centro? ¿Cómo se llama? La Chivas. La Chivas con el centro. La carita allá se le ve. No te digo. Así dale y él solo lo tira. No, y... primer tiempo. Vaya hora. ¿Vos lo ponés de un solo así? Sí, sí, Berti. ¡Ay, publicar! ¡Qué cómoda! ¡Ay, cabrón! Pero yo quería compartir la... Es que para que lo compartan, que empiece entonces dejembre. Y comenzar el encuentro aquí. Deténdelo vos, porque yo quiero compartir la... Guadrangular de las Marías. Chivas versus centro. De la mía tenés uno, es que sea como tengas uno. ¡Puera! 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 Puera, 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 Puera! Y... ¡Nos demasos! Ya tenemos audiencia ahí pendiente. Va a comer tiempo rápidamente. Apenas medio segundo, va y ya está ahí... nueve conectado. ¡Qué va bueno! ¿Puera... ¿La cortó? No, no. Otra cosa. ¿Que fomentemos el diálogo? Pues si, por eso, porque mirad que en la salida el muchacho ahí le trae el balón. Deniela para hacer lo que yo digo. Oh vaya. Del arquero Mateo. No hile mucho? Ah si, hile mucho ahí. Se va a tocar la misma... La esquina. Estás a la esquina, me cubren. De por ahí, macho. Si no va a salir algo seguido. ¿Qué es la entrevista? Ah no, ya está, ya. ¿Vas a salir en ESPN? ESPN, ah si, está seguro. Va para YouTube este hombre. Jaja. 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 La chila les decían así, hombre. Lleva de canelo. Jaja. La jugosa. El café es que saben que... Jaja. Jaja. Un botón medio. Esto es que saben que... Un botón medio. Compartir como yo. Ajá. Ahí, ahí se le dejó el chiquita. Jaja. 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 Cuando este partido se está viendo un poco más polémico que el de ayer, ¿verdad? Tiene más fútbol, se le ve más fútbol. Se está viendo un poco más de fútbol y acaba de iniciar. Y pues a ver cuando caiga ya ese primer gol de parte de cualquiera de los dos tipos. Pues ahorita van a probar al arquero del centro. Con un tiro libre. Juega rápidamente, pues no le sale la jugada y abre el disparo. A manos del arquero, ahí. Hombre, el arquero, ese guardameta, pues. Me lo puede enfocar ahí, ese guardameta, desde el tercero. Me va a ocupar. Me va a ocupar. ¡Apiértalo! Saca la detenza de Chivas. Contra el centro. Jugando en este partido. Aquí en Cancha de las Marías. En el torneo cuadriangular. Es un día miércoles, miércoles. Tiro acaba de iniciar. Y con la falta ese, esa mano en la espalda. Ahí tenemos el mismo arbitraje del día de ayer, donde estaba jugando el equipo del Guidiwiste contra... Bilbao. Osapo. Enrique Torres. Dirigiendo este encuentro futbolístico. Por allá escucho un sonidito que viene sonando. Ah, sí, sí, eso es conocido. Pero no. ¿Ah? No. No. Es un sonidito engayoso. Así como cuando, pues, un disparo a la porterilla va ahí. Todos lo dieron como gol, pero no fue gol. Ya tenemos 15. Sí, ese chaval se va afuera. Es que tenés llamar. Míralo, güey. Ningún va a estar ahí, como está estando los comentarios y todo. Sí, es lo que yo quería. Es el que yo quería. Es el que te comparte. Ajá. Lo recomparte. 49 grupos. Lo reparte, lo reparte. Lo reparte. Lo reparte. Lo reparte. Lo reparte, dije que... Lo comparten como en 50 grupos. En el Zoom deportivo, no puedes compartir eso en ellos. No, no. Fíjate que aquel día que jugó este... El carbón allá en la... En Zapote. 32. ¿Y lo más que han tenido? No, ya hemos tenido 40. 40. El cabezazo. Ya no vas a tener 50. El viernes. Mañana. Ah, mañana. Mañana. Y mañana solo tú y yo. Vaya, anunciamos el partido de mañana. ¿Quién? Mañana vamos a transmitir el de Santa Paula contra Zacachispa. Pero a saber quiénes van a querer. ¿Por qué verlo? Porque si nadie lo quiere ver. ¿Cómo lo vamos a transmitir? Pues... Estamos esperando a ver allí si los comentan. Para ver quiénes van a ver el partido de mañana. El torneo navideño. El torneo navideño. El torneo navideño. El torneo navideño. San Felipito con... Santa Paula. Contra Santa Paula. Una final adelantada. Torneo navideño. El año pasado fue una final. Santa Paula, San Felipito. Dice, controlando la chiva. El disparo. Santa Paula andaba bueno. Santa Paula andaba bueno. A menos del arquero. Un hombre que ya le probaron tres veces. Tenemos que mandar a que haga un poco más de ejercicio al árbitro. Tres atajadas. No se le hajimos del arquero de ayer. Porque ha adelgazado el pobre que le está mandando adelgazar. Dice que ya rebajó 5 libras el árbitro. Ya lo entrevistamos al inicio. A la salida lo vamos a entrevistar de nuevo y le vamos a hacer el comentario. Sí, dije que está tomando guaro. Dice porque como con eso se aprecia bastante. El árbitro. El árbitro central, Manrique Torres. Malón se va y se fue. Y no se hace nada todavía hasta el momento. Estos dos equipos. A ver cuántos quieren ver el encuentro mañana va. Tres 16 de la tarde. Estamos con el equipo del centro. Quieres empezar por tres días. Las chivas. Las chivas son las verdes. No. 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 Las chivas. El verde son el centro. El equipo verde. El centro. El centro. Y. Quiero que no te lo... Lo te lo repulso. No te lo chivas. Lo mantiene. Así. Para poner el uniforme. Como del uniforme andan unos toros ahí por estos. No hay chivas. Yo tengo que tenerlo, no lo soltes porque cuando salgamos aquí no vamos a dejar que transmitir y te vamos a seguir para allá. El consumo de chaparro tiene así al señor Réferi, nos comenta por allí. Mario Garmendia. El consumo de chaparro. Don Mario Garmendia, saludos hasta allá. Donde usted se mantiene en este momento. Vamos, vamos, nos comenta a ir a estas rimas. ¿Qué equipo apoya? ¿Cuál es el equipo? ¿Con Chivas o al centro? ¡Qué guetita! Vamos a hacerle los comentarios también al señor Réferi. A ver qué nos puede decir sobre este asunto. ¿Cómo lo acercas así, arruñando? Y para alejarlo, arruñando también. Sí, es lo mismo. ¿Narralo, pues, Marco? ¿Vos que no seas la mayoría? No. La chuta, la banda de centro... ¡Dáguela! 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 Jugando las chivas están... ...pasionando peligro. Caen en el suelo y el árbitro dice... Falta, falta. ¡Dáguela! Falta que va a favor de las chivas. Puede ser un tiro libre allí, ...pasionando peligro. Vamos a ver si este equipo de las chivas tiene tiradores. Tiradores de calidad. Iba Montiagudo se dispone... ...de cobrar ese tiro libre. El centro... ...demasiado... ...fuera. Sin peligro. Sin peligro para el guardameta que tenemos ahí. ¿Iba Montiagudo dijiste? ¿Cómo se llama el arquero que tenemos allá en la meta del...? Don Mateo. Ah. Don Mateo. Don Mateo. Fran Mateo. Don Mateo Navarrete. Don Mateo Navarrete. Don Mateo Navarrete. Están viendo unas transmisiones de aquellas que están bechas, que están ahí sentadas. ¿Se les estáis viendo vos? ¿Aquina Chávez que las están viendo? ¿Cálliz? Que comente. ¿Aquina dice mula? Dile Marco. Dile un comentario. Dile mula antes de la transmisión. El consumo, el consumo Mario García. El consumo es delicado o eficiente para reducir un poco de grasa. Quema grasa es? Quema grasa. Quema grasa, quema grasa. Lógico. Arolibro del centro... ...mándase disparo. Vuelve este cavador... A la media vuelta ya esta, y a la chiva sale de ese balón y vamos a la falta que dice el árbitro. A favor de las chivas que juegan rápidamente con la banda derecha. Ahí dice el árbitro, va adelantado dice. Ese consumo esta bueno, pero hay bastante competencia mi estimado amigo. Señor Mario Garmendia. Que dice Mario? El consumo esta bueno. Esta bueno el chaparro? Hombre, seguramente falta ya. Seguro hay que lo dejando. Al centro. Tiro libre que va a ejecutar. Crujillo. Crujillo, como se llama vos? Pégale Miona. Valentín Cortilla. Ah Valentín. Miona, pegale. Tiro libre. Jugador de San Felipito. Si. Que estaciona en esta ciudad hijo. Adentro. Sale el arquero. Se quedo con el balón. Adueñándose ese balón sin peligro. Un equipo de aquí. Para ver. A mi de aquí. Buenito lo dieron en un solo equipo aquí en amarilla. Ya tenemos una. Una espectacular. En el centro. Al pegador. Arquero. Y el arquero allá esta. En el centro. Miren. Adueñándose ese balón. Sin peligro. Hace el despeje. Un. Vamos. Un. ¡Para dos, Manuel! ¡Vaya, ahí te llamamos nosotros! Vamos dentro los comentarios por ahí. Y vamos Chivas, pues, ¿qué nos va a decir? Vamos Chivas. No tienen, pues, adicionado el equipo de los Chivas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Y esta es Chaves! ¡Por poco le sale! ¡Por poco le sale! ¡Ese disparo al jugador! ¡Y a estos dos equipos ahorita, pues, ¿cuáles están jugando en local? ¡No, no! Hay uno que es local. ¡Vamos! ¡Vamos! Ayer eran los locales. Los zapos eran. Andan en ese centro nuevamente. Allí, el balón que en el arquero no sale. Viste escribir en un comentario. Viste. Viste que no conoce a nadie. Son las nuevas generaciones. ¡Ja, ja, ja! Pero yo no sé a qué se refiere viejo. Porque viejo, ¿cuántos años estamos hablando? Sí. Ahí está la mano. Sigue jugando. Sigue. Sigue. Disparo. Nuevamente ahí el jugador este chuta que le hizo. Disparo. ¡Arriba! ¡Fuera! 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 Este jugador número 14. No, no es el 14. ¿2, 2, 2, 1, 14? ¿Qué número es aquel? 16, eh. Chuta, le dicen. Oye, chiva, ¿por qué te estás echando aquello, chiva? Y ve. ¡Ve! 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 ¡Ve a comprar, Joselín! Es parte de ese número 12 del equipo de las chivas. ¡Ve a comprar! Es una mano clara que pita ahí el árbitro. Y unos otros huevos aquí. Y el día de que... Miercoles, día miércoles. Miercoles de amigos. Miercoles de amigos aquí en la cancha de las marías. Donde juegan las chivas contra el centro. Y va este tiro, ese disparo libre. Y con el tiro. ¡Ve! 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 Demasiada potencia. Para un disparo hubiera sido mejor un centro. ¿Y hubiera sido mejor un centro ahí? Sí, hombre. Para un lado más peligro. Aparte la juventud de los Montiagudo. Este muchacho número 9. Sobrino de Montiagudo va. Sí. Sí. ¿Cómo se llama el...? Iván. Iván Montiagudo. Número 1. Ajá. ¿De quién es este? De Betillo Montiagudo. De Betillo Montiagudo. De Betillo Montiagudo, dice. Se va rápido. Y el señor Roiner, ¿dónde los tenemos? Allá. El número 3 anda allá. Allá está Don Roiner. Este es el jugador del equipo de las Chivas. Ahí está. Don Roiner. Bueno, pues ahorita el balón, pues están en busca del balón. Ya 18 minutos de juego. Aquí tenemos alas jugosas. El colocho. El Ronaldinho de las Marillas le dicen. El pelito que tiene. Parece que los dos balones se fueron del terreno de juego. Los dos balones. ¿Y dónde están los peloteros de cada equipo? El partido está parado. Y los otros no andan quedando. Ellos cayó por allá. Los otros ya vienen. Pero allá andan una blanca. Ahí andan una blanca. Ahí andan una blanca. Juega. Sigue. Y volvió el balón. Tiene que estar más pendiente el cuerpo técnico ahí. Los peloteros. Gusto, gusto. Con esos balones. Pues como hasta el momento no hay un resultado, ¿verdad? No hay un resultado ahí. Tiene que estar en la cancha de las Marillas. Saca de mano a favor de... Centro. La recuperan las Chivas. Ahora... El ataque. Balón. Siento favorable a las Chivas. ¿Cómo están? Buscá no estoy David. Buscá no estoy David. Estamos aquí transmitiendo pues el partido. Es que no le dicen la coordenada. ¿De dónde estaban? Yo buscame ahí por GPS. Por GPS puedes buscarme. No hay donde perderse. Cancha de las Marillas. Y el encuentro cero a cero hasta el momento. ¿Minuto qué tendríamos, Henry? Minuto... Minuto aproximadamente. Minuto veinte. Minuto veinte. Bueno pues. Comienzan. Están manteniendo. Están estudiando. A esperar cuál de los dos comete el primer error. Que le cueste el gol. Saca y roina ese balón. La recupera el... Vene. El jugador de la esquiva. Tiene ese balón. Con la banda. No. Fue. Al escuadro. Este jugador la rebota, mate a la mano del arquero, sacan este balón nuevamente de las chivas. En este encuentro pues ya comenzaron, ya comenzaron a calentar motores. El jugador Benedicto, este jugador, saca ese balón, un jugador de centro. Ahí Don Henry, transmitiendo en vivo para la página de Facebook. Se ven increíbles el que está detrás de cámaras. Ahí estaban, tocados Don Henry Inglés. A la par tiene a Don Marco Reyes. Y en este momento yo creo que va a estar en la primera amarilla. Le conté la falta del número 12. Le conté la falta del número 29. Esa es de Cruzilla. El arquero hizo el arquero, me importa un poco, pero... como pensas un poco, es horrible. ¡Esa media defensa! ¡Sacamos de ahí, Jesús! ¡No nos quedamos parados ahí atrás! ¡Esa media! ¡Esa media! ¡No se ve Azule! Esa media grita la atención emocionada en el partido, esperando un gol, pues... de parte del equipo al que apoya cada quien. Y la Chivas con este balón, jugándolo con la banda izquierda allá en el fondo, la tiene en el centro, número 2, Manuel, muchos lo conocen como es Canelo. El número 6, jugador del centro, de las marías. En el centro, la van a pelear a la defensa, puede certificar, va a entrar libre. salen héroe. enoughuco cubrirla. Cuales de ahí. Nolies del arquero, Claudio. Disparó! ¡Las del arquero! ¡Las llamadas del arquero! ¡Las llamadas del arquero! Buen disparo, pues no... de centro empezó a llegar peligro también. Allá, la defensa se recupera, las Chivas que... van al ataque... mandan en el centro de la chiva la pelea en el área del centro apoyémoslo el centro lo saca y le queda nuevamente se falta y se falta esa cita peligrosa tiene una oportunidad de gol aquí magnífica oportunidad a favor ahorita de la chiva vamos a buscar un poco más cerca para que veamos perfectamente que va a suceder en este tiro libre que va a cobrar el equipo de la chiva para el tiro libre y juega la barrera, la barrera, la barrera nuevo disparo demasiada confianza y le dijeron por ahí el otro proyecto la paga es el más grande es que ya está y tiene que ser la topa y la topa y la topa que hay acá a ambos para la próxima ambos lados los metas los harán más grandes pues a ver que dice la fifa como los permite el partido de la chiva contra el centro saca ese balón la arquera del centro la recuperaron ahora de una de una Toño sacando todo que sacamos a Azula que ahí no la tenemos atrás encerrado falta falta 19 número 11 Iván juegue con Lidia juegue con Lidia con Lidia juguemos ahí sí Meme atrás lo tiene finalmente Juancho que va a cobrar ese disparo allá jajaja con mucho miedo con la cara que fue el balón que viene a las madres con miedo esta meta esta meta y hablamos acá a ese lado esperale ese es cariño va vamos y eso gritémonos los axales y gritémonos ahí y nos quedamos parados gritémonos salta salta Pensó que tenía un compañero atrás, pero no. Ahora vamos al saque de puerto. Le ganan chivas rápidamente. Y el centro controla el balón allá en medio campo. El conjunto verde con el balón. Logra salir allá y vamos al saque. Más rápido verde. Saga que va a cobrar el equipo del centro. ¡Sacamos azules! ¡Sacamos de ahí! ¡Atrás Terea! ¡Atrás Terea! ¡Atrás Terea! El balón que calea en el jugador. Fuertemente ahí ve. Maldas el centro, Sebastián, jugadores. ¡Para ser muerto, Iván! Vea la defensa allá, le cubrió el balón y ahí paró todo. Vamos a mandarle esto después. ¿Ah? ¿A quién? ¿A aquel? Este. La memoria para la cámara. Para el teléfono y un solo YouTube. Ah, vamos a ver que es de micro. Sí. Estaba ahí un solo país, tú. Henry mismo lo tuve. ¡Oh! El torneo aquí. El torneo aquí. Esos equipos aquí de la zona amarilla. No le niegues. Del Willy para abajo. 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 Y entonces las chivas. Del puente a la cruzita. ¿Las chivas son de dónde? Del puente a la cruzita. Ah, para abajo. Hasta dentro de la cruzita para dentro. Ah, hasta el puente. De la cruzita para abajo. ¿Hay qué? El muchacho ayer. De la cruzita para acá. Hasta el puente. Hasta el puente. Del puente a la entrada. Del brillón. En la cruzita no hay puente. ¡Peguemos a Dios! Es que me extrañaba. Es correcto. Al cual que dice. Del puente a la cruzita. No, del puente a la cruzita. Ah. Entonces. Aquí tras de cámaras. Tenemos allá. Don Marco Reyes. Apoyándolos allí. La cruzita para adentro. Es el centro. Un poco. Ya lo vamos a empezar a ubicar. Para que nos hagan. Una entrevista. Ahí es la cruzita para arriba. Hasta llegar el Willy. Pero ayer estaban jugando. Los muchachos de la mate. Y dijeron que eran los del Bilbao. Sí, es verdad. Pero aquí no es como te llaman. Como te llaman. Falta. Ahí es el árbitro. Bueno. Pues hasta el momento. El partido va con. Estamos haciendo más faltas que goles. Que goles. Un poco más. Más peleado que el de ayer. Estamos viendo que tienen hasta cuestas aquí. En nuestra espalda. Está abierto. Tiremos ahí. Y se la llamó Jarrón. Un salón. Y ese malón se va. Se la saque de manos. Y se la gritó. Yo a este del 19. Lo conozco de las Sivas. Pero de Malaporo. ¿A quién? Al 19. Ah, no lo vi. Ah, ya. ¿Jahú? ¿Jahú se llama? Este. Hijo el negro. ¿Cómo es que lo dicen? Pizacuche. Pizacuche. Ah, a ver cómo le dicen. Ah, ya te dijeron. Ya te dijeron, Marco. Como el ejemplo. Ahí le ponen el disparo. Al arquero, al arquero. ¿Dónde está este arquero? Don Mateo Navacete. Don Mateo ahí, poniendo la seguridad en el arco, bajo los tres palos. ¿Dónde? Un hombre como... Y el que va transmitiendo el tiempo, dale. Tiene que hablar con el micrófono. Ahí los comentan que... Dale el micrófono a Marco, ya que hay que hablar. Que lo tiene ya. Los de la cancha. Los de la cancha. Si lo tiene, te lo va a poner a vos. Son los de la cancha. De la cruzita para abajo, en la chiva. Hasta el puente del Rillon. llegará el puente. Esa recta. O del puente... O del puente... O del puente de la cruzita, viceversa. Ajá. De la cruzita, del que está el tempillo. Y de la cruzita para adentro, camino al valle, donde los reyes. La amarilla. Está el puente de los Rillonas, pues. Es el centro. El cajero de la caraca. De la chucha. Pues. Pues. Así se han dividido los territorios. El territorio. El disparo... Los sectores. Exacto. Los territorios. El equipo de la gente. ¿Cómo que se llame? ¿Cómo que se llame? No hay ni... Bilbao, ¿verdad? El Bilbao de dónde para dónde? El de la mate. El de la mate. Allá. Porque bola amarilla. El de la mate. Porque está el cabrón. El rasgo. Está el cabrón. ¿Quiénes los refugiados? Ustedes. No, negro. Fácil. Los refugiados. Hay algo otro, pues. Después de... No solo los cuatro equipos zumba. No, los de la cancha. El año pasado es que eran como así. Y... Y era toda angula. Ah, no. Antes porque iba este... Pasaporte. Pasaporte y la cancha. ¿Quién está participando en... Ajá, en el torneo. Pero estos eran cuatro. Los de la cancha, me dice. Ajá, ¿sí? Sí, los de este alrededor. Ok. Aquí va a entrar también. Y va a entrar este el póker. Pero la cagada fue que sí como... No fue... Solo... Ellos entraron al torneo. Ajá, no. Pues sí, correcto. Mucha ocupación tenemos nosotros. Dile. Marco, güey. Aquí está Marco, güey. ¿Quieren ver a Marco jugar por ahí? Qué va, po. Sí, Alba. Qué va, po. Mis seguidores. Marco juega. Ajá, ya está hecho un tiempo jugando. Lo está pidiendo a la audiencia que si... ¿Quién quiere ver a Marco Reyes? Enfóqueselo, enfóqueselo. ¿Quién quiere ver a Marco Reyes? Ah, güey. Vamos a esperar... No, vamos a esperar... Ah, espera respuesta, es verdad. ¿Quién quiere verlo? Vamos a comentar, esperamos ahí que lo digan. Yo quiero ver a Marco. A ver. Con dos que digan. Enfocamos a Marco. Con dos que digan. Con dos que digan que quieren ver a Marco, pues. No quieren. Enfocamos a Marco. ¿Quieren verlo a Marco? Juan Marco, de la colonia. Sí. No, Marco Reyes. El más conocido. Ajá, ajá, ajá. Es Marquito. Vos Marco. Ajá, ajá. Sí, Juan. Llega. Se equivocó el arquero, hombre. Y marca. Este jugador que aprovechó el error del arquero. Hasta el momento cuando marcamos aproximadamente el minuto. La arquera que estaba teniendo todo bien, hombre. Vamos a poner malas pilas, veanme. Don Mateo. El equipo de las chivas. Está listo, el jugador. No sé si estaba el tallo o qué, pero es. De las manos también aquí todo, hombre. ¿Quién de los chaves que falta de cambio, hombre? Chucho viejo. El marido del sombrero. ¿Para saber, pues? El caberno. El caberno. Un poquito las que ven en la alcaldía. Ahí fue el gol allí con el guardameta, hombre. Sí, con la suelta. Con las complicaciones. Con las complicaciones. Con las complicaciones que tuvo allí. Con las complicaciones que tuvo allí. Estoño es ante el balón. Con la verdad, ya su compañero, la banda. Venme. Saludos. ¿Para estar en segundo tiempo? ¿Qué puede mejorar el equipo? ¿El centro? ¿Mmm? ¡Vamos, Manuel! ¡Vire! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Manuel! Las chivas, uno… Las chivas, ya lo ganan. Uno. ¡Cero! Bueno la... la... ¿Nadie quería ver a Marcos? No, nadie lo quiere ver, dice Pero... Pero es... Pero es... Es mikiandola Que va a... Es mikiandola, que es 1-5 Al medio tiempo va a ser... Al medio tiempo, al medio tiempo, porque Lo van a ver Entrevistando ahí a cada uno a los jugadores de ambos equipos, el centro como que le va a costar un poquito reaccionar, le va a costar esta bien porque se ve que sigue encimando el equipo de la chiva, con este gol pues ya se siente mas superior, la chiva, la ventaja, si ya 1-0, 1-0 y todo puede pasar en el partido, pero a veces en los partidos pues a veces con un golito pues hay equipos que con ese gol ya ganan, aunque se vea como se vea el gol, nada de golazo, simple de golito, que haces todo, que se vea como se vea el gol, ya se gane, preparate que vamos a entrar por virtual, si alguien nos juega ahí como va el parís, manchester city, parís, manchester city, en champions, no jugaron, ajá como grillan, averiguate ahí, dicen que no jugaron porque no les pagaron, ajá, se les acabo el billete, se les acabo el, en el parís angermán, se les acabo el dinero, ahí son pobres, el magnate que tienen, jueguele dice el arbitro, jueguele dice el arbitro, hay bastante recuñega, en el sitio ganando 2 a 1, en culpa 84, allá estuvo, no lo dejen todos, estamos viendo un poquito información ahí sobre la champions, nosotros estamos aquí con este, un arquero, un arqueo, si, un arqueo, si, hey, hey, bonita, bonita vaya, si, la que todos cantaban el gol, pues no hombre, ahí le comentan falta a este jugador, no hombre, vamos a esta parte, me parece, al conjunto de RT, al centro, al centro, no hombre, hay una opinión que hiciéramos de don Marco Reyes, a ver qué opina, cómo va el encuentro vaya, yo opino, no nos quiere opinar mucho este momento, ese que tiene, siente pena, vamos a esperar que les diga, este, este torneo, pues, cómo se va a realizar la final, qué información tenéis, va a ser, este, los que recojan más puntos de un solo a final, o, 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 va a haber semi, no, no tienen información, los dos, los dos que, los dos primeros van a ir a la final, los dos, los dos, los dos, y los otros ya van al tercer lugar, ah, siempre van a pelear al tercer lugar, siempre van a pelear al tercer lugar, no sé cómo es, todos van a pelear a la final, todos van a pelear a este, algún premio, un premio, un premio, es la final, yo solo, como los semifinales, solo hay, cuatro, cuatro equipos, dicen, los dos primeros que tenemos más puntos, directamente a la final, final, es que, es que vaya, te voy a explicar, una final que va a ser navideña, ya, oíme, este torneo está, igual el que va a ser navideño, lo mismo, no se lo, no se lo, no se lo, y aquí, allá van a ser, sigue llegando, sigue llegando, porque él activa, los dos que recojan más puntos, siguen mostrando menor fútbol, van a ser las semis, y aquí de un solo, los dos, que recojan más puntos, de un solo, para la final, ya, ya, venga, no pueden jugar bien, no pueden jugar bien, maquillones, sí que es el Felipito, eh, pues lo comenta la afición, allábal, que ese jugador, medio quede el amarillo, es de San Felipito, ¿no? Crujillo, pero como el hombre pues, ya lo adoptaron dicen, esta adoptado ya le dio este, como es que le dicen en Estados Unidos? Marcos, como es que le dicen en Estados Unidos cuando alguien, una americana de casa, como alguien le dieron las papeles, a eso, la residencia, ya le dio residencia la nisa si, ya el hombre ya puede, si, ya no, el ya es residente pues, de aquí si, ya estuvo, los papeles ya se los dieron dicen, esta casado con una muchacha aquí de las marillas del centro, que ya están viendo aquí, ya le dieron los papeles, uno mas del equipo del centro le da risa mirar porque el muchacho ha logrado tener zapapeles, con las marillas no pues, es un logro pues no pues, es un logro, si hombre, algo que algunos quisieran y no han podido pues el centro ahí, con ese balón, lo marcan, lo marcan no hombre, que den el paso, dicen todo, miren el quiebre que hizo hombre, lo acomoda, tiene problemas, lo marcan allá, activa ahí el saque, lo marcaron demasiado ahí está el hombre de los papeles, el número 11 enfocártelo bien, ahí está, este hombre ya sabe, puedes enfocar, hasta verle bien hasta la última, hasta la última espinilla que anda en los cachetes, la puedes ver ahí con la camarita, pueden saber que el partido siempre, además de estar aquí en vivo haciendo grabado ahí en cámara, para que después lo puedan ver una televisión vendido y una grabación para siempre para siempre una grabación, dicen, que no se han grabado todavía dice Marcos, que él dice, en su juventud, dice que hizo malas, dice, Marcos Reyes, dice que él en su juventud fue mi papá ah, no, no, es Marquito, ya te dije que es el que tiene en mi carro, galleta mira, esta muchacha no es la que le ha dado los papeles al muchacho de aquí como no la que le dio los papeles a la ah, ah si, la residencia la residencia, eh, la residencia, ajá todo tiene que ser legalizado legalizado no importa que le digan que es Dan Felipito el hombre ya no puede ser deportado de aquí ya puede quedarse ahí los regalan una carita sonriente jajaja marcale puña mía entonces la aficion pues estamos aclarando pues porque no pues es que la aficion esta viendo que era de a Felipito que esta competente aaaay otro gol otro gol mas gol del equipo de la y este muchacho creo que el que ha marcado el primero y segundo va el que ha marcado los dos va el segundo yan 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 puso el descuento de 3 a 1 y se mantuvo y estos ya estan 2 a 0 pues un resultado pues pues no hombre esta muchachita ponerse mas a las pilas para nacionalizar mas jugadores para fueran a traer algunos ya arriba jajaja a marcos fueran a nacionalizaran a marcos hombre para que marcos pudiera jugar en este equipo jajaja termina de de hundir jajaja no tengo caserillo yo dice que el tiene papeles pero son diferentes los papeles de el eh jajaja bueno pues les esta comentando por aqui este el muchacho marco reyes de que el por todos lados tiene cartas de venta jajaja 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 y 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 Vamos así, bien presionando ese balón. Vamos al celular y saque. Saca. 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 Ahí todos le dicen a Ricky que le ponen una reversión. Ahí le escurriben el balón a Toño. Saca. 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 Ayer nos quedamos en un baño aquí. Ayer estuvo cerquita, ¿sí? ¿A dónde fue que los...? Ah, ya, con los querubines fue abajo, gente. Los sacudieron duros, este bolado. ¿A dónde fue? Un pillardo, un buen balonazo. Ese era el riesgo. Este balón, el centro. Y juega. Saca. 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 Este es el Ricky que todos le gritan que queden un poco más de él. Saca. 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 de todos.